Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, ha logrado un cambio significativo en su situación legal. Después de pasar 15 meses en una prisión de mínima seguridad, ha obtenido el arresto domiciliario, conocida como una influencer de Instagram y siendo la tercera esposa de uno de los capos más famosos del narcotráfico. Coronel ha sido trasladada de Texas a California, donde cumplirá las últimas semanas de su sentencia por tráfico de drogas y lavado de dinero. La fecha de su liberación está programada para el 13 de septiembre. Actualmente Coronel se encuentra en San Pedro, una comunidad costera al sur de Los Ángeles, cerca del puerto de Long Beach. Coronel Aispuro fue trasladada el 30 de mayo desde la prisión FMC Carswell, cerca de Dallas, a instalaciones en California que dependen de la Agencia Federal de Prisiones. El complejo es administrado por una contratista del Departamento de Justicia. La esposa del Chapo forma parte de un programa federal de reinserción social diseñado para facilitar la transición a la libertad de los internos que se encuentran en la etapa final de sus sentencias. Este sistema cuenta con más de 7.000 personas en 22 centros en todo el país. Permite a los reclusos abandonar las instalaciones penitenciarias durante el día para buscar empleo. También se le ofrece asistencia médica para superar la dependencia de drogas y otras sustancias ilícitas, asesoramiento en finanzas personales y ayuda para encontrar vivienda. Sin embargo, por la noche todos deben regresar a sus celdas que se asemejan a pequeños condominios. En noviembre del 2021, coronel, que tiene la doble nacionalidad mexicana y estadounidense, fue condenada a 36 meses de prisión por actividades relacionadas con el cartel de Sinaloa, la organización delictiva encabezada por El Chapo, quien es 33 años mayor que ella. Para obtener una pena más favorable, la pareja del Capo se declaró culpable ante un tribunal en Washington de traficar al menos 5 kilos de cocaínas, más de un kilo de heroína y al menos medio kilo de metanfetamina hacia los Estados Unidos. Mundo Now presenta todos los miércoles Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, Tiempo del Este, por Mundo Now. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonizanos por Mundo Now.